Es Susiacol, hola Susi, no duermas más, salió el sol a despertar, a asearse con vigor, la belleza es interior. Hola Susi, el mundo espera, 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 y es fascinante donde quiera. Hola Susi, sonríe ya, pues la barbilla hay que alzar, vas a salir y el día a aprovechar, el mundo es para disfrutar. Nada te va a detener, quizás flexionarte o giros a hacer. Esa Susi se adapta bien, no es remilgosa, flexible es. Su gorro es de piel de pollo, y su bufanda es carne en rollo. Y come velas de mil olores, puede lamer los picaportes. Se remoja en fruta, rancio suelta, platos en una. Creo que ya vimos suficiente, gracias, es hora de la fase número dos. Con pal que es la fase dos, donde dejas de ser tú.